Aquí estamos filmando el video del día miércoles, un video inesperado, pero voy a agradecer a cada uno de ustedes que siempre están dándole like a cada uno de mis fotografías. Voy a comenzar rápidamente con Yomelis Gómez, Carlos González, mejor conocido como Carlito, a Yanelis Banega, a Belisbet Villarreal, a Karina Torres, Emily Barrio, Annie, Nena Yellecita Consentida, César Quintero, a Isabel Amiga Te Quiero Mucho, a Artemis Isabel, a Aminuelis Sierva, Dios te bendiga, a Seyichacón, a Rebeca Elizondo, a Olga Paola, Más Dale Magallón, a Yonelis Torres, a Kevin Fuller, a Mirelli Fuller, a Angélica, a Santi Mateo de Astagüa, a Yanelka, a Amanda, a Alifé Rey, a Lourdes Yanet Núñez, a Rúa Atencio, a Alejandra Iberrey, a Talos Santos, a Mili Guzmán, a Candy Sánchez, a Elena Sánchez, a Iris Ester, a Erenice Galagarza, a Marjorie Ortega, a Reina Ester, a Alison Castro, a Jonathan Sinisterra, a Jonathan Delgado y a Mayuri Pérez. Esas son las personas que tengo aquí apuntadas, pero no por eso voy a seguir agradeciendo a mi parque, a mi bro, a Elía, a Nestalía, a Pipa, a Israel, a Lorenzo. Quiero agradecer a mamá Margoa, a mamá Daira, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a Nancy Marino, a Lady Castillo, a Rachel, a Ereida, a Gerardo. Quiero agradecer infinitamente a todas esas personas que siempre están ahí apoyándome. Si algunos se me quedan, no se me pongan tristes, en el próximo video lo voy a incluir, le mando su saludo. Y a ti no porque te deje de última, quieres decir que no es menos importante, siempre te lo he dicho. Bianca, te quiero mucho, siempre vas a contar conmigo para la que sea. Sé por lo que estamos pasando y la cosa, pero aquí estoy presente. Dejemos el orgullo atrás y la cosa y bueno, en esta Navidad quiero decirte, espero que la pases súper cool, espero que la pases súper bien. Dale a esas personas que no tienen nada si puede, dale, comparte con las personas que no tienen nada, porque créeme que eso el Señor lo ve. Y siempre te lo he dicho, busca de Dios ahora que puedes, ahora que estás joven, porque el Señor está pronto a venir y yo sé que tú no te quieres quedar. Así que yo me fui y nos veremos en el próximo video, pues, respect, boom.